¡Largaron la cuarta carrera! Asume el control de la prueba por dentro el 1, galopador. Estira la cabeza de ventaja, lo persigue por el lado exterior el número 6, Mi Secreto. A un cuerpo viene ganando terreno el número 8, Alakazán. A un cuerpo y cuarto por el lado exterior el 9, Buen Palo. A medio cuerpo por fuera el número 11, Scandal. A tres cuartos de cuerpo por dentro el número 5, Infinity Day. Dos cuerpos y medio el número 4, Café Invierto. A un cuerpo por dentro el 2, Teofilito G. A un cuerpo y cuarto el número 3, Alcepo ingresaron a la recta final. Por dentro el 1, Galopador. Por el lado exterior el número 6, Mi Secreto. Por el lado exterior viene armando la atropellada del número 8, Alakazán. Dos cuerpos y medio por dentro se filtra el 2, Teofilito G. A un cuerpo en el medio el número 5, Infinity Day. Por el lado exterior gana terreno el número 9, Buen Palo. El 6, Mi Secreto, la cabeza de ventaja. Sigue ganando terreno por el lado exterior el número 8, Alakazán. A medio cuerpo sigue cargando por el lado exterior el número 9, Buen Palo. 70 metros para el disco, por dentro del 8, Alakazán. Por el lado exterior va a pasar de largo el 9, Buen Palo. Y cruzaron el disco. Y cruzaron el hotel él焼 y cruzaron el día. Gracias. Gracias.